Solo Dios puede darte esperanza y confianza, no las circunstancias, no las situaciones, solo Dios es esa fuente que necesitamos. Si nosotros depositamos nuestra fuente en otro lado, circunstancias, gente, todos pasan, todo es momentáneo, todo. Las circunstancias no siempre van a ser tan lindas, las personas no siempre van a ser de confianza. Nosotros debemos de depositar nuestra confianza en el inagotable y eterno Dios. Él es nuestra confianza. David entendió, David pudo experimentar de estar ovacionándole a la gente, casándose con la hija del rey, si era el yerno del rey, a ser perseguido. De que le teman los filisteos a que se burlen los filisteos. De vivir en el palacio a estar en cuevas. ¿Dónde está tu fuente de confianza? Yo quiero decirte, siempre tu esperanza y tu confianza está en Dios, no en alguien, no en algo, en Dios. Y ahí vas a cobrar la paz.